Pero tú prefieres decir tú que decir Vox, porque tú prefieres la carrera de Skone que tener la de Wox. Es el primer argentino que conozco que aquí votaría Vox. La buena es muy buena esto. Vox está diciendo como que hace lo contrario con argentino y Vox es un partido que es conocido por ir en contra de la inmigración. Entonces como que hace esa contradicción también. Muy buena. Pero bueno, yo en temas de política no me meto. Yo no quiero ser Skone, pero vos querés ser el Chuty. A vos te respeta el Chuty, a mí me respeta el Deto. A mí me respeta el Barrio, a vos te respeta un Cheto. No, no, esto es un montón, hermano. Está muy bien estructurada, tío.